Compuesto de leche, huevo, canela, azúcar y vainilla, la jericaya es el postre más común en Guadalajara y de acuerdo a la historia desde el siglo XVIII, las familias zapatillas comenzaron a servirlo en sus mesas para degustarlo después de la comida. La jericaya se ha convertido en el postre más típico de la ciudad, se vende en distintos establecimientos como abarrotes, mercados, fondas, restaurantes gourmet y en lugares especializados como la jericallería, ubicada en el barrio de Santa Teresita. Hacemos una preparación con huevo y vainilla que se licúa, claro en la licuadora por lógica, se basea en una olla grande donde la leche ya hervida, se hace la mezcla, la preparación del huevo, la vainilla, la leche con canela y azúcar, se bate toda esa preparación y se va llenando los moldes en las charolas, las cuales se van metiendo al horno y pues van a baño maría también. El aspecto quemado en la superficie con toques de leche tostada es lo que le aporta un sabor único. La receta de la familia de Gilberto Loza ha trascendido de generación en generación para no perder el método de fabricación tradicional. Esta receta fue creada por mi abuelita en el año 1950, ella comenzó con esta receta, después mi mamá en el 1980 siguió con la receta, tuvo su negocio y pues ella falleció y yo hace seis años comencé con esta receta. Aunque es parecido a la natilla europea, este postre resultado del mestizaje culinario es de origen tapatío, reconocido a nivel internacional como un dulce de México. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.